Don Rafael, muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? ¡Qué grande me veo ahí! Bueno, pues ahora un poco con el bajón, después de todo el subidón del otro día, pues ahora estamos con el bajón, que fueron muchos días de mucho nervio y intentando que saliera todo lo mejor posible, pero bueno, parece que todo más o menos discurrió con los cauces normales, con lo cual, pues contento, contento. Bueno, la verdad es que os tocó la Bonoloto y encima fue un partido bonito, fue un partido interesante, disputado, es verdad que bueno, que el Barcelona fue superior casi en todo momento de partido, pero dio la cara, ¿no?, el Barbastro, aunque como siempre decimos, esa no es vuestra liga. Claro, eso es fundamental, nosotros para esto era un premio, ¿no?, jugar la Copa del Rey, era un premio que nos tocó en el sorteo, bueno, también nos lo ganamos ganándole a la Ponferradina y a la Almería, ¿no?, pero era un premio y bueno, pero nuestro objetivo es la liga, es la segunda red, mantener la categoría, sentarnos ahí en esa categoría, que después de muchos años, pues no estábamos en ella, pero bueno, había que disfrutarlo, ¿no?, era una fiesta del fútbol y como tal lo planteamos y bueno, yo creo que salió bien. Tenía miedo, ¿no?, que a lo mejor 6.000 personas que estuvieran en el campo y que luego, pues el Barça nos metiera 5 o 6 goles y que hubiera sido muy normal, por otro lado, ¿no?, pero bueno, al final, la segunda parte, sobre todo, le hicieron, le plantaron cara y bueno, yo creo que jugaron un buen partido. Bueno, teniendo en cuenta además que se utilizaron a muchos jugadores, porque en ese sentido, vuestro entrenador, pues echó mano de mucha gente que estaba también en el banquillo, el juego del equipo a mí me gustó, no me he fijado en cómo estáis en la clasificación, en la segunda red, pero la verdad es que jugando como vimos el otro día al Barbastro, tendría que estar ahí en los puestos para ascender a primera red, ¿no? Estamos los novenos en este momento, empezamos muy mal y en la quinta o sexta jornada cambiamos al entrenador, bueno, al final quisimos renovar a Josete, que fue el que, Josete Tomás, el que fue profesional del fútbol y que fue el que el año pasado nos ascendió, pero bueno, las cosas no salían bien, los 5 o 6 primeros partidos, no sé si precipitadamente o a tiempo, pues cambiamos el entrenador y desde que estaba Dani Martínez, pues bueno, hemos ido hacia arriba de una forma meteórica, ¿no? La verdad es que de momento estamos muy bien. Como dices, pues en el partido, Arnau, que es el portero, que fue una de las figuras destacadas, no es el portero titular en la liga. Empezó de titular, pero luego está Iván Vierge, ¿no? Y luego algunos otros jugadores de los que jugaban no están habitualmente en el once titular de Dani Martínez, pero bueno, él quiso también premiar un poco a todo el mundo. La prueba está que teníamos a Pablo Gallego, que lo acabamos de pichar, es un jugador de referencia internacional por Nicaragua, etcétera, etcétera, y no salió, no salió porque él consideraba que el premio lo tenían que llevar aquellos que habían jugado con la profe Radina y con el Almería. Bueno, así que salió bien. Rafa, uno de los motivos de la llamada era para hablar con vosotros del barbastro y daros el aplauso que os merecéis, pero también un poco por los incidentes que hubo al final del partido. Mi primera idea era hablar con el Capi, que fue uno de los protagonistas, y también con el otro jugador que estuvo también metido en el lío, pero yo creo que además con buen criterio decidisteis que mejor apartarlos del foco, ¿no? Pero sí es bueno, yo creo que Rafa, dejar primero claro que fue un malentendido. Al final, por ejemplo, en la secuencia de Borja el Capi, fue un malentendido porque él pensaba que Xavi, con quien se estaba metiendo, o a quien le estaba increpando, no era al cuarto árbitro, sino que era a un compañero de equipo, ¿no, Rafa? Sí, tengo que decir que el trato con la junta directiva del Barça fue exquisito. Yo en los días previos del partido, con todos los departamentos que hablé, de marketing, de protocolo, bueno, fue un trato exquisito. Estuvimos comiendo con Rafael Yuste, con otros miembros de la junta directiva, y fue algo excepcional. Incluso con Xavi, puedo contarlo que cuando llegó al estadio, pues yo le paré, le dije, digo, Xavi, soy Rafael Torres, presidente del Barbastro, digo, bienvenido a Barbastro, muchas gracias, Rafael, tal. Bueno, y como anécdota le dije, digo, mi hijo de pequeño hizo el campus contigo en Bañolas, del campus de Xavi, digo, mira, tengo esta foto contigo, dice, onda, qué curioso, ¿no? Porque, claro, de esto hace ya 15, 16 años, mi hijo ya es mayor, digo, le encantaría hacerse una foto contigo otra vez y repetir esta foto. Hombre, por favor, por supuesto, o sea, que estuvo encantador, una maravilla y tal. Entonces, los dos jugadores, Crespo, que es uno de los capitanes del equipo, y, perdón, Perso, que es uno de los capitanes del equipo, y Crespo, que tuvieron ese incidente, se equivocaron, lo reconozco, se equivocaron. En ningún momento pueden tener ese comportamiento con Xavi. De hecho, yo, por el canal oficial, he pedido disculpas al FC Barcelona y ellos me los han aceptado como no puede ser de otra forma. No puedo decírselas directamente a Xavi porque no tengo el contacto, pero lo he hecho a través del responsable de protocolo y lo haré también a través del vicepresidente que me dio su contacto, ¿no? Entonces, se equivocaron en entrar en esa actitud con Xavi. Eso está clarísimo y, por lo tanto, las disculpas que están ahí encima de la mesa hacia Xavi, el primero de todos, y hacia el FC Barcelona. Me comentan lo que dices, que parece que hubo un malentendido, que Xavi parece que se lo decía a un jugador cuando se lo decía al cuarto árbitro, ¿no? Pero no es su argumento válido para recriminarle nada a Xavi. O sea, no tienes que entrar en ese juego. Me imagino que son situaciones de nervio al final del partido, que se dan más de una vez. Perso no había jugado ningún minuto en el partido. A lo mejor él tenía ilusión de jugar algún minuto. Bueno, no quiero disculparlos, pero en principio, según comentan, es lo que tú dices, que ellos malinterpretaron la situación pensando que se metía con algún jugador del barrastro, pero aún así nunca deberían haber tenido esa actitud con Xavi. Y, bueno, aquí están mis disculpas públicas hacia Xavi y hacia el FC Barcelona. No puedo decir otra cosa. Bueno, creo que no es descubrir nada de récord, porque además yo creo que él nos lo aclara. Cuando yo le escribí con la intención de hacerle la entrevista aquí en el canal, pues me dice, no pasó gran cosa, fue un malentendido. Él estaba increpando al árbitro, bueno, hablando con el árbitro, y yo pensaba que estaba increpando a un compañero mío. Por eso le dije que estaba diciendo, pero no pasó nada más. Luego en el vestuario, que es lo que quiero también dejar claro, dice, luego en el vestuario le pedí disculpas y ahí quedó todo. O sea, bueno, al final también es lo que dice Espresi. O sea, es fruto también de los nervios, del partido, a lo mejor de la ilusión o de la desilusión, más que de la ilusión de que Perso no pudo jugar, no jugó ni un solo minuto y sobre todo, que también dice mucho de él. O sea, que a mí me parece que un capitán de un equipo también está para defender a sus compañeros. Y si en ese momento ve que Xavi, pues él piensa que está increpando o está gritándole a uno de sus compañeros, pues bueno, que salga en su defensa también dice mucho a favor de Perso, ¿no? De decir, oye, pues ¿qué le dices a mi compañero? Pero que también después pues tiene esa reacción de deportista y de buena gente de, si te equivocas, ir a pedir disculpas y aclararlo en el mismo campo. No, ya te digo, Rafa, que el motivo principal de llamaros era, pues eso, y sobre todo después de enterarme de que ya había habido, que primero que fue un malentendido, y en segundo lugar que el propio jugador había ido a disculparse con Xavi y pedirle perdón por la reacción que había tenido. Así es, me saben un poco mal las críticas hacia los jugadores. Claro, por eso yo quería, porque se le han dado muchos palos, se le han dado a Xavi también, pero a los jugadores también se les ha dado muchos palos por esa reacción y tal y no sé qué. Y cuando me he enterado, sobre todo, de que ya se había aclarado, de que había sido malentendido y que había pedido disculpas después al final en el vestuario, pues digo, bueno, pues más motivo todavía para llamaros, ¿no? No, no, te lo agradezco mucho porque muchas veces valoramos a las personas y sin conocer realmente cómo son las personas, ¿no? Y en este caso, a mí me consta que tanto Perso como Crespo, que son los dos que tuvieron el pequeño incidente con Xavi, son buena gente, no son mala gente. Y como dices tú, Perso es capitán y lo es por algo, ¿no? Porque lleven también muchísimos años con nosotros, es de aquí de la zona, está dentro de la estructura del club trabajando con nosotros. Es decir, y bueno, en aquel momento, lógicamente, la vispea les decía, el brazalete de capitán no se lleva solamente para lucirlo, sino para representar a los jugadores y para defenderlos en el campo, ¿no? Bueno, él tomó esa actitud, pero lógicamente yo creo que lo reconozco, se equivocaron, no pueden tener esa actitud, ni aunque le hable de un compañero, le hable al cuarto árbitro. Entonces ellos ahí se equivocaron, ahí están nuestras disculpas, que la hice oficial a través del canal del Barça. Pero eso, que muchas veces sí que quiero lanzar algo a favor de ellos, porque he leído en muchos sitios, se les ha tildado de Macarras y nada más lejos de la realidad de que Perso o Crespo sean Macarras. Es decir, son buenos chavales, son buenos futbolistas para una categoría de segunda red como estamos nosotros. Era el partido de su vida, lo querían disfrutar, Perso no pudo tener ni un minuto, Crespo sí. Bueno, son situaciones que se viven en cualquier partido y bueno, si habláramos de todas las situaciones que hay, pues bueno, estaríamos todo el día hablando. Entonces lanzo esa pequeña lanza a favor de ellos, porque en ningún momento se le puede tildar de malas personas porque realmente no lo son, la verdad. Rafa, también te digo, yo creo que dentro de la admiración hacia Xavi, yo creo que también es un poco desproporcionada la reacción tanto de Xavi como de su hermano. Una vez que ya ha acabado el partido, un partido que has ganado, no sé si era también lo mejor o la mejor imagen que podías dar, es decir, oye, pues has acabado el partido, recoges la manta, te vas para el vestuario. Pero no sé, tampoco venía a cuento esas protestas y esas quejas, ¿no? No lo sé. Yo he leído en algún medio y he visto en algún medio de comunicación que el segundo entrenador, creo que es el hermano de Xavi, pues le decía al cuarto árbitro, le recriminaba, que había largado el partido un minuto. Y claro... Si había habido el gol en el tiempo de descuento, además. Claro, claro. Yo creo que no a lugar, porque ha habido un penalti y ha habido, después del minuto 90, está bien alargado. Pero también hago una reflexión, que es lo que decía algún medio de comunicación. Pienso que son las situaciones de nervios de que vamos 2-3 y en un momento determinado, en dos minutillos, te meten un gol, ¿no? Entonces, claro, estás reclamándole un minuto más cuando estás jugando con la Unión Deportiva de Garbastro. Es un tema que yo creo que lo que tú dices, ¿no? Es decir, vaya, acabó el partido, todos estamos contentos, ha salido muy bien, no ha habido ningún incidente reseñable, que yo tenía mucho miedo, yo qué sé, la iluminación complementaria, las gradas supletorias, la evacuación del público, no ha salido, no ha ocurrido nada, en el campo, pues ha discurrido todo normalmente, no ha habido ningún lesionado grave, ni nada, pues bueno, pues recogemos, nos damos las manos y nos vamos. También lo juega el Garbastro, pues dieron la vuelta al ruedo, saludando a la afición, bueno, pues también hay que desentenderles un poco de eso, pero también a los chavales les hacía ilusión tener la camiseta de Joao Félix, tener no sé qué, sal a hacerse la foto, bueno, a fin de cuentas son aficionados como nosotros y el Barcelona, es el Barcelona, ¿no? y entonces todos queríamos tener ese minuto de gloria con el Barcelona. Rafa, Presi, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo y ojalá que volvamos a hablar, que eso querrá decir que el equipo está ya en la primera red, que tengáis mucha suerte de aquí a final de temporada. Muchas gracias y te agradezco mucho la llamada porque yo creo que era buena, claro. Sí, sí, por eso, por eso, para cerrarlo con la polémica, sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Un abrazo. Hasta luego.